Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ella se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Otra cosa, tú eres otra cosa Los ignoras, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina ¡Gracias!